Si algún día te vas de casa Yo te llamo a la lanza Pido un cohete y voy directo por ti Si no estoy algo te pasa Recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sin que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tu ser que aunque estés tan lejos Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas El animal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú que me has dado Pero tú que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Que se arruinaste mi vida Golpeando mi corazón ¡Eso! ¡Eso! Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón ¡Eso! 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 Mirna Zapata Queremos escuchar tu comentario ¿Y por qué yo de primero? Hoy te toca de primero Bueno, felicitarlos por el ánimo Entiendo que el muchacho canta No sé si estudia canto Hay algunas partes en las que se desafinan Ciertas partes al comienzo Marcela que estabas cantando sola Hubo varias desafinaciones Este... Algunas desafinaciones por ahí El muchacho al comienzo de la canción de Sin Bandera Por ahí hubo unas fallas que las notamos Pero después como te encarrilaste Pienso que tal vez eran los nervios Me gusta el uso del escenario Eso que usaste lo del segundo piso En la televisión te estaba viendo Te estaba escuchando aquí Yo te estaba viendo a través de la referencia Y la interpretación es buena Pero falta voz Falta trabajar la voz Porque había... Hubo desafinaciones Bastante Rápidamente licenciado su comentario Bueno, tenés un colorido voz muy bonito Te desafinaste En una parte al comienzo entraste con nervios Vos ibas un poquito forzadas también Hubo una desafinación poca Pero sí, hay que mejorar un poquito más Son buenos los dos, hay que mejorar Exacto Marcela, querés agregar algo Igual tu... Tu... Acompañante Sí Estuvimos practicando un montón Lastimosamente hace dos días En Medelife Él andaba a Medelife Pero ya se curó Pero esperamos que la próxima semana Si quedamos Vamos a estar bien de salud Y vamos a poder darle a todas Bueno Todo bien Todo bien Ok, bueno Ahí ha llegado